A todo buen hijo de vecino le gusta regar por doquier, pero el mecanismo de una manguera es rematadamente complejo e impredecible. Las mangueras comunes se enredan, se revuelven, se rebelan, te golpean y ya culan en tu cara sin amor. Me llamo Facundo Tannhauser y desearía regar las hermosas tierras yermas de este mundo, pero no sé usar una manguera, porque con mi sueldo de funambulista a media jornada no puedo permitirme una carrera de ingeniería. Regar es un derecho constitucional. Mi matrimonio se fue al garete porque mi marido no sabía regar el jardín para plantar amapolas, así que olían fuerte los cadáveres que había enterrado y pues lo trincó la pasma un jueves. ¡Puta policía, un desabajo, una ocupación, muerte! Para arreglar tu vida llega la chorrimanguera. Este infrapolímero conglomérico de nueva generación compacta la manguera a tamaño de un bolsillo bastante grande y al enchufarla, ¡Santa Madonna! Crece entre 4 metros y 48 kilómetros. Reclamación sobreestimada. Ahora podrás regar a piñón todo lo que no pudiste regar en tu vida de loser, de secano. Riega plantas, riega el suelo, riega puertas, riega la rama de un árbol mustio, riega el monte, riega el techo de tu cuñada con rencor, riega un bordillo, riega de rasquichuelas sin mirar a lo ronaldiño, dásela a tu hija para que riegue el aire, llévatela, entúllate y riega el mar. Riega tu vida, coño, bastarde, cachoputa. ¡Chorrimanguera! Riega la ciudad o riega la pradera. Es lo más cercano a ser camerunés que estaré nunca. La chorrimanguera tiene distintos modos de dispersión. Chorro, chorrote, chorrazo, yo ya, hiperbukake y para los más traviesos con un clic, tira gas lacrimógeno y napal. Chorrimanguera, cabe en una mano de gorda. Niño, tráeme una con lombarda. Esto que huevos es. Anda, tiralo al bate. Soy bombero profesional y quiero mostrarles mi opinión de la chorrimanguera. ¡Suta mierda! Chorrimanguera, lo acusaron sin pruebas. Anda en la chorrimanguera, era, era, eh, eh, eh. Jajaja, tenemos con nosotros a Agapito Dissousa, profesor experto en hidrodinámica tubular. Cuéntenos los increíbles beneficios de la chorrimanguera. Sí, cuéntenos, doctor Dissousa. Esta manguera es como... ¿Cómo qué? Catherine, quiero que todo el mundo sepa que mi boca aún huele a tu coño. Válgame Dios, doctor Dissousa, esto es muy embarazoso para ambos, para el carro. Cuéntenos los increíbles beneficios de la chorrimanguera. Pues chotamazo agua y otras movidas tope de tochas que no entenderíais. Me dejas de pasta de moniato. Por alusiones quiero decir que conocí al doctor en charulete y que iba borracha. Chorrimanguera. Hola, ¿estás soltera? Pues tira de mi... ¡Chorrimanguera! La chorrimanguera no se puede comprar en tiendas con licencia. Adquiérala en una carnicería árabe o llamando al 902-888-88-HORRIMANGUERA. ¡A REGAR! Y las 27 primeras cartas bombas recibirán de regalo un babermonger. Para todos aquellos deficitarios sociales que no saben ni beber un puto capuchino sin hacerse un estropicio. Babermonger te protege exclusivamente de las manchas que te haces cada día en el coche. No usar outdoor. Mamá, conduces de puta pena. Me temo que voy a potarte encima otra vez. ¡Santa madonna, qué remedio! ¡Santa madonna, qué remedio!